¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con el cambio climático o la desigualdad? Cuando la desigualdad genera un consumo de energía elevadísimo que incrementa el cambio climático. O cambio climático y democracia cuando el fracaso de los sistemas democráticos lleva mayor cambio climático y el cambio climático lleva mayor fracaso de los sistemas democráticos. Multitud de interrelaciones complejas que la ciencia tiene dificultades en entenderlas bien y que en realidad la sociedad y los políticos tienen aún más dificultades no solo en entenderlas sino en hacer algo para remediarlo. En el libro de la red civilización me propongo no solo desvelar algunas de estas interacciones sino también proponer qué podemos hacer y sobre todo por qué. ¿Cuál sería la motivación última de desembarazarnos de un montón de cosas que no nos hacen sanos ni felices? En primer lugar tenemos que dejar de normalizar cosas que no son nada normal. No es nada normal que un niño en España pase por tres o cuatro distintos planes de educación. O que precisamente España siendo un productor de aceite a escala mundial el primero sea también de entre los primeros en los cuales la inflación hace que crezcan los precios del propio aceite que España produce. O que nos estemos quedando sin agua y mientras nos quedamos sin agua las preocupaciones surgen de cómo impactará esto en la economía. ¿Cuándo ha sido la economía la que nos ha dejado sin agua? Hay muchas cosas que no son normales. Empezando por el hecho de que los trastornos mentales, el suicidio, las depresiones, la ansiedad, domina a este norte global que es el que controla la gestión de los recursos, que de alguna manera es el principal responsable del cambio climático, etc. Esto revela una sociedad que está llegando a un cambio de ciclo. Algunos le pueden llamar colapso. En cualquier caso, tenemos que aprovechar esta oportunidad y en esto va el libro. En la oportunidad histórica de hacer las cosas de otra manera, en poner los derechos humanos, las democracias, los valores, la ética, la salud física y mental por delante de una economía que nos ha traído por el camino a la amargura. La motivación no es otra que el sentirnos bien, no solo si lo conseguimos, sino en el intento de conseguirlo, en el proceso de avanzar hacia una nueva civilización, a un nuevo modelo de organizarnos. De todo esto y mucho más hablaré el día 13 de marzo, miércoles, a las siete y media en Zarauz. Os espero.